Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí Como juega Laila Top Global En esta Season 28 Así que bueno chicos Nada más, vamos al lío, vamos a ello Con esta Laila Top Poderosa Hostia, madre mía, se está cogiendo oro del bueno aquí Se le quiere acercar el Grog Pero me da que no sé si llega Ah bueno, si llega, pero ojo, llega la Fani Le quiere pegar con todo, corre Laila, corre pequeña Laila Corre pequeña Laila, se murió Se murió chicos Le mató la Fani Le mató la Fani A la Pequeña Laila Bueno, nada más Bueno, a ver, es normal, una Laila te va a matar Siempre en el Irly, a lo mejor ya cuando os cale La Laila, pues a lo mejor otra cosa Pero bueno, de momento pues Nada, empieza con un 0-2 Es evidente, es normal Teniendo a una A una Fani en contra Es normal que, que bueno En fin, al principio vas a morir unas cuantas veces Ojito, el lateral consigue sacar la tortuguilla Parece que la Fani no le ha salido de la jugada De hecho sale con el gancho por ahí Como medianamente puede Y pues nada Vamos a ver Vamos a ver chicos ¿Quién gana la batalla? Laila Un Melissa Bueno, se pide ya un Windtalker Aunque hay que decirlo, eh La Laila tiene el mismo oro Tiene el mismo oro que la Fani con 3 kills, eh También importante recargar eso ¡No! Laila, pequeña Laila ¡Sal de ahí! ¡Dime que tienes el flicker! ¡Uh! ¡Corre, pequeña Laila! Hostia, pues casi la matan Se tiene que ir Bueno, al menos le ha dejado esto Le ha dejado esto pushado, ¿no? Si no tendría problemas Pero bueno Nuestra pequeña Laila De momento Consigue esquivar a la muerte Un día más Y vuelve A su, a su A su línea ¡Hostia! Espérate Joder, el Xavier va Espérate, el Xavier va a 2-0, eh El Xavier va con 3.100 de oro Cuidadito Cuidadito con José, eh Cuidadito con José Cuidadito con José El top Xavier Pues bueno Vamos a ver De momento le golpea por ahí A los pobres Minion, ojito Se acerca mucho Por ahí Lo que viene siendo Uy, uy, uy Bueno, ¿quién me ha llamado? Madre mía Otra vez Publicidad Publicidad todo el día, chicos Publicidad todo el día No me dejan en paz Bueno, termina matando al Grog Eh Eh Está la Fanny por aquí Mucho cuidadito Que está la Fanny por aquí Tiene pinta de que se quiere tirar Hacia adelante Atentos Llegó el momento Va a llegar la Fanny Para matar Pero tiene la última Y la Fanny va a revivir Lo tiene que golpearle Pero pégale Calla Calla Estás pendejo Calla, amigo mío Estás pendejo Tu última Y calla, amigo mío Tienes que tirar Tienes que tirar Tienes que tirar en la última Y de la Fanny Estás pendejo Calla Madre mía Pues bueno Nada más Eh Vamos a ver Si nuestra Laila Termina Remontando Porque de momento La verdad Es que tiene un Ultra Mega Super Focus Por parte De la Fanny O sea No le está dejando jugar Para nada Y bueno A ver Es normal Es normal Y más si sabe Que es global Si sabe que es global Es normal Que no le dejen jugar Pero bueno 0-3 Eso sí La Laila cuando escale Yo creo que ya Podrá empezar a hacer Cositas Bueno le va a meter aquí El push Le va a dejar Todo esto bien Pusheado a la Melissa Para que no pueda Responder Joder Problemas Oh bueno Bueno Le devuelve el daño Ok Bueno de momento La Laila 0-3 Pero eu confío Chicos La Laila 0-3 Pero eu confío De hecho tiene 4300 de oro Tiene el mismo oro Que la Esmeralda Que es el top de oro Del equipo contrario Ojito Le golpea Le golpea Le golpea Le golpea Pero van directamente A por la Laila Tira el flick Para intentar escapar Pero le sigue persiguiendo Calla pendejo Dios mío ¿Dónde está el calla? Calla pendejo Lo único que tienes que hacer Es tirarle la ultimidad Bueno Terminan sacando por ahí La tortuga Perfecto Pero Pero madre mía Calla hijo mío Que lo único que tienes que hacer Es tirarle la cárcel Cuando vayan a por la Laila Pendejo Es lo único que tienes que hacer Es lo único que tienes que hacer Literalmente O sea El calla lo único que tienes que hacer Es tirarle la ultimidad Al A la Fanny Cuando se acerque Y ya está Ya a partir de ahí Ya Ya la Laila Pues hará sus cosillas O irá escalando Lo que sea Pero es que no sé No sé qué pasa Solo falta que me tire La ulti ahora Como me tire la ulti ahora Madre mía Pues bueno La Laila sigue con su escalado Yo sigo confiando Al momento tiene El hacha de Berserk Uy ahí se podría haber muerto La Fanny Termina muriéndose La Fanny Y bueno También se ha muerto El Phalamus Pues nada La Laila se dirige al centro Y para adentro A ver qué hace De momento Bueno tiene hacha de Berserk Va a pegarlo Para los que Lo que se va a ver Es que no tiene el mismo sustain Ojo Le podría matar aquí Aunque Ah no que ha peado A la Laila Vamos a ver Ojo golpea 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 Pero se queda Literalmente sola No Termina matando A la Melissa Desde su casa Y bueno Primera kill Para Laila Lo he dicho chicos Yo confío en la Laila Yo confío en la Laila Yo confío No Bala por ella No Y la terminaron matando Pues bueno Nada más Laila es asesinada Una vez más Justo después de su primera kill Pero bueno Yo confío En que llegara Lady Hará cosillas Yo confío De momento lleva El top de oro De todo su equipo Lleva el top de oro Así que nada mal Bueno van igualados en oro El equipo azul Y el equipo rojo Pero Laila lleva El top de oro Solamente por Debajo de Fanny Y de Esmeralda Y teniendo en cuenta Que tiene 3 kills Y Fanny tiene 6 kills Y a pesar de eso La diferencia es solamente 200 de oro Y ya sabéis lo que yo siempre os digo chicos El oro Siempre Por encima De las kills Pues bueno Vamos a ver De momento lo que digo Ya está pegando Relativamente Fuertecillo Y nada A ver que cosita Se marca por aquí Pan 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 Se le devienta por aquí A los pobres Ticos minions Que están ahí sufriendo Haciendo sus Sus cargas Por las torres Y bueno El bufo rojo Creo que no se lo va a dejar Ni de coña Creo Se lo puede oler ya Ojo Cuidado 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 Muy tu cuidado Ojo Se puede matar al calla O al menos bajarle bastante la vida Se quiere meter Con todo La esmeralda aquí A intentar joder Le ha quitado la mitad de la vida Le podría intentar matar Ay No sé si se lo lleva el otro Tiene el flicker Sí Tenía flicker No Pero se murió la Fanny Se murió la Fanny Se murió la Fanny Eso sí Le costó la vida Ay Él es tan buena Laila Que hace este señuelo Pues nada más 9 a 14 Laila se ha muerto 6 veces Pero sigue teniendo El gol lead De todo el equipo azul Es que Esa es la cosa Sabes Que a pesar de todo A pesar de todo Tiene el liderazgo En oro Tiene el liderazgo En oro La Laila Es lo que da más de gracia A pesar de todo La Laila sigue teniendo El liderazgo en oro Sabes De todo su equipo Por eso digo Que yo sigo confiando Para mí siempre Y cuando mantenga Su oro Bien Yo confío Pues bueno Vamos a ver Llegó el momento Cuidado Aparecen todos Los hechos de atrás Vale Perfecto La ultima de Faramis Es buena Pero se acaban de meter En un chop point Bastante peligroso Consigue a Laila Matar a la Esmeralda Matar al Lanceloto Y Esto que se queda Tal cual así Pero bueno Kill para Laila Y ojito El Escarlata Ojo Tranquil para el Faramis A punto de matar Por ahí a la Chavineta Y nada Laila que se pone En modo metralleta Mira como golpea Mira como golpea Mira como golpea Mira como golpea Ese buffo rojo Y se lo termina llevando Bueno Escarlata La verdad es que me sorprende Porque normalmente Yo se esperaba A lo mejor algo De sustain Las garras de ash Algo así Ojo Lo que le pega Lo que pega Lo que pega Laila Ahora Laila Si que pega Muy tu fuerte Ahora si que pega Muy tu fuerte Bueno Eh Ah hostia Al Lord se le habían hecho El equipo rojo Pues no me había dado cuenta Ojo Se puede venir Está pegando con todo Mucha vida Que le quita la Esmeralda La acaba de reventar La torre Madre mía Madre mía La que le ha pegado A la Melissa Dios mío La que le ha pegado A la Melissa Espérate que puede matar A la Grock Puede matar A la Esmeralda También Dios Hostia puta Hostia puta La Laila Hostia Mira lo que le he dicho Yo confío Yo diciéndolo antes Yo confío Espérate Si tiene la cárcel En Calla Si tiene la cárcel En Calla Si tiene la cárcel En Calla En Calla La hace Pues bueno Eh Nada más Laila se revela Laila se revela Mira que lo he dicho Al principio Esta Laila Tiene mucho oro Eh Mira que lo he dicho Antes Esta Laila Tiene mucho oro Sigue teniendo El liderazgo En oro Lo que importa Es el oro Chicos Y es que siempre Lo digo Lo que importa Es el oro Siempre Bueno Se acerca Al Grock Ojo El Grock El Grock El Grock El Grock El Grock Reventado Por la Laila Reventado Por la Laila También El Lapu Que se muere La línea contraria Ah Cagaste Te mató La Laila También A la Melisa Y ahora 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 si que va A pegar duro Espérate Uy A punto de darle A punto de darle Bueno El buffo azul Se lo queda Creo que ha sido La Laila O no No lo sé No me he fijado bien Ojo Le pega Le pega Le pega Madre mía Dios A punto de matar A la Esmeralda Loco A punto de matar A la Esmeralda De 1 a 6 kills Ha pasado A 6 a 6 O sea De 1 a De 1 a kill 6 muertes Ha pasado A A A 6 kills 6 muertes Madre mía 5 kills seguidas Se ha marcado 5 kills seguidas Se ha marcado Cuidado Estás en mala posición Estás en mala posición Posición Laila Estás en mala posición Laila El posicionamiento No es el mejor Lo roba la Fanny Pero le engancha El Kaya Lo termina reventando Ojito Espérate Metralleta 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 Triple kill Podría ser Maniac Si pilla a alguien más Casi Maniac Ay, 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 ay Ay, 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 espérate El tiro que le pegan toda la boca Pero no, le va a matar el Glock Bueno, no, le ha matado el Lord, en verdad, pero bueno Pues nada más Dios mío Triple kill que se marca la Laila, que ahora sí Que es muy peligrosa Y, pues no sé qué se va a hacer al final, pero Guadaña de corrosión, cazador de demonios Creo que cazador de demonios, creo Bueno Le han robado al Lord, eso sí que Todos lo tenemos claro, joder, vaya Fanny Vaya Fanny Vaya robada se ha metido ahí Y, pues nada Vamos a ver Cómo continúa esto Pim, pim, pam, pam, pum, pum Bocadillo de atún Y el Lancelot que se hace al Lord Bueno, sí, se muere ya Pues nada más Le ha servido, bueno, han conseguido Tumbar una torre el equipo Rojo con esto, aunque en oro realmente van Muy igualados, van muy igualados Y nada, el Kaya ahora lo único que tiene que hacer es proteger a la Laila Ahora sí le conviene Ah, verdad, verdad Viento de naturaleza No había caído, verdad Viento de naturaleza Para que no le pueda bustear la Fanny Así que bueno Bueno, ni la Fanny ni la Melissa Tampoco Ojo, se va directamente A por ella Laila Casi le pilla el Kaya Casi le pilla el Kaya Aunque eso sí Aunque lo hubiera Aunque lo hubiera pillado la Laila Le metía un viento de naturaleza Y lo playaba de locos Pues bueno Eh, se ha gastado el parpadeo este Joder, pues sí Sí se lo ha gastado Pues nada más, chicos Continúa la refriega Continúa esta pelea legendaria Contra la Laila legendaria Pues bueno A ver, se le mete con todo aquí La Melissa Buscándole Un poquito de esto Y un poquito de aquello La Laila parece una torreta andante Sí, sí, bueno, sí Realmente es una Laila es una torreta andante Literalmente Literalmente la Laila Es una torreta andante Bueno, pega la Ultimate Le roza Van a esperar aquí A ver si pillan a alguien Sería un buen momento Aunque el equipo rojo Va a tener que ingeniárselas mucho Para entrarle a la Laila El equipo rojo va a tener que ingeniárselas mucho Para intentar entrarle a la Laila De hecho, el que más se la va a tener que ingeniar Va a ser el Grog Porque es el encargado de meterle a la Ultimate En toda la cabeza Bueno Va a irse a por su buffo rojo Y vuelta a empezar De momento creo que nadie quiere pelear Hasta el de esta Hasta el Lord Creo que nadie ahora mismo quiere pelear Ojo Le tira el Thunder Rose Perfecto Y nada ¡Ay, ay, 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 que matan al Faramis! ¡Matan al Faramis! Es... Uf, casi lo matan Aunque no, si se ha gastado la Ultimate Y eso es un problema La Fanny está debajo No sé si la han visto No, estaba hiteando 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 Quiere ir Espérate, se la va a encontrar al lado ¡Oh, no! ¡El viento de naturaleza! ¡El viento de naturaleza! ¡No! Le pegó el castañazo El Xavier Porque tenía visión No me lo creo Le pegó el castañazo El Xavier Porque tenía la visión De la Fanny Y no me la contés Pues bueno Ahora eso sí Espérate Puede hacerla muy buena El Lapu Buenísima Por parte del Lapu Ahora eso sí Tiene que sobrevivir aquí El coleguita Si no va a tener problemas Bueno Ahora vuelve Ahora vuelve a pegar los dashes Hacia atrás Listo Aunque lo malo es que Le está ralentizando Una auténtica barbaridad Tira la Ultimate Van a intentar ir a por él Se intenta escapar Parece que escapa El Lanceloto Y esto les dejaría En un punto igualitario En partida Ambos equipos Sin tirador Y bueno A seguir A seguir peleándose Joder Otra cosa no sé Pero este encuentro Está bastante intenso Este encuentro Está bastante intenso Por cierto Ah vale 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 Si tiene casco guardián Ya decía yo Porque no recupera vida Vale Tarda un rato Pero bueno Nada más Vamos a ver que pasa Ojito el Lapu Forzado A tener que tirar la Ultimate Se va a meter Con todas todas Aquí la Fanny Aunque va a aparecer La metralleta volante Y alguien tiene que ir Alguien tiene que ir A cubrir esto Aquí arriba Si no se les abre Un agujero Ahí Si no se les abre Un agujero Ahí Pues bueno Nada más Le va a ayudar Ahí con un disparito Pam 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 Tiene que rotar Tienen que rotar Para el Lord Porque si no se lo pueden Rusear Si no se lo pueden Intentar Rusear Eso si con lo que Tienen que tener Cuidado Mucho cuidado Con el Ley Del Sabio El Ojito Que puede matar Al Todopoderosísimo Grog Le van a intentar Engacharle Le tiran Le tiran el reino De la sombra Y terminan Explotándola Terminan Explotándola A Laila Todos le meten El focus A la Laila Y esto Que necesitan Otra kill Necesitan otra kill Porque han perdido El tirador Necesitarían Sacar Algo más Si no Esto se les va A complicar Demasiado Le tiran Al Tharned Rose Hostia El castañazo Que está pegando Ya por aquí Mi colega Cuidado El Tharned Rose Tiene que escapar Se muere Pua Cagada Se muere Y se va a morir El Falamis También Tiene pinta El Lapu El Lapu ¿Qué está haciendo? Bueno Intentando matar Al Pua Problemas Problemas En el paraíso Chicos Problemas En el paraíso Esto va a ser Lord Para el equipo rojo Laila Que ahora se queda 9-9 7 asistencias Y vamos a ver Si en el lategame Puede hacer La épica Bueno en el lategame Ya estamos en el lategame Pero a ver Si defendiendo Puede hacer la épica Todo depende Todo depende Chicos Bueno ¿Qué quiere hacer el Kaya? ¡Kaya! ¡Tú estás loco! ¡Kaya! ¿Qué haces? ¿Pero qué hace el Kaya? Dios mío Se la ha jugado Muy tontamente Pero bueno Aquí tenemos a la Laila Eso sí La Laila Tiene que tener un cuidado No sé Yo si fuera la Laila No sé si me haría El Meteoro Rosa Yo de hecho es más Yo si fuera la Laila Me haría el Meteoro Rosa O sea yo creo que Ahora mismo La gran amenaza Son La Esmeralda Y el Goyo O sea el Xavier Incluso me plantearía Hacerme una Atenea Sinceramente Porque sí La Fanny La Fanny te puede entrar Pero Que a las alturas De game que estamos O bien el Faramis O bien el Kaya La pueden La pueden frenar Fácil Pero bueno Whatever Bueno nada más Oye quiere matar Al Lanzero de la Fanny What the fuck ¿Por qué? De hecho es más No sé por qué ha hecho eso Fanny Tiene que vaquear ahora De hecho es más Tiene que vaquear Para pillar energía Si no no tiene energía Literal La ha liado mucho la Fanny O sea La tontería esa Ojo Échate atrás La tontería esa De ponerse a Ojo Puede ser buena Puede ser buena Podría ser buena Podría ser muy buena Podría ser muy buena Vamos a ver Tiene que meterse el Lapu Con todo Si quieren que sea buena Tiene que meterse el Lapu Ojito Kill para la Laila Kill para la Laila Termina reventando al Lord Se muere El Kaya Vamos a ver Si con los golpes duros De la Laila Asesinato doble Y bueno Sobreviven Sobreviven chicos Y saca la kill El Lancelot Evidentemente Fanny no podía hacer nada Es que La tontería de vacilar De hecho es más Yo creo que la tontería De vacilar de Fanny Les puede haber acabado De costar La posibilidad De cerrar la partida Contra esta Top Global La Laila Que por cierto Se ha vendido las botas Y se ha comprado Filo desesperante Ahí con dos pelotas Bueno es normal Lleva el Wintolker encima Así que bueno Te lo compro Pero lo que quiero decir O sea La Fanny no se porque Ha cometido esa cagada O sea Porque te pones O sea No es necesario Que te pongas a Hostia Se lo ha robado Quiero decir No es necesario Que te pongas a vacilar O sea Tienes poca energía Necesitas ir a base Aunque tengas Ojo Tremendo castañón Le pueden remontar Le pueden remontar Y todo por la gilipollez De la Fanny No, no, no Está pidiendo retirada Les van a remontar Por la gilipollez De la Fanny Si la Fanny hubiera Backeado Cuando tenía que haberlo hecho Haber cogido energía Y haber vuelto Podía haberse metido dentro Podía haber matado a Laila Cuando se ha quedado Con poca vida Y podían haber Finiquitado la partida Si hubieran matado a Laila Pero ahora mismo No puede O sea Por la gilipollez De ponerse a backear Vacilando Cuando tenía poca energía Y tenía que haberse ido A recargar energía O sea Literalmente O sea Literalmente Esa gilipollez Ha hecho que la Fanny No pudiera hacer nada No pudiera tirar nada En toda la teamfight Y no pudiera entrar A matar a Laila Por el lateral O directamente Por el centro Es que no podía No podía No tenía energía para eso Y claro Ya ha entrado el Grok El Grok no podía llegar Laila ha pegado desde atrás Con la última y de Faramis Y los ha dejado hecho un muñeco O sea Por la tontería De eso Pues van a mismo estar En este punto Podían haber ganado La partida El equipo rojo Y por la tontería De ponerte a vacilarle Al láncelo Tirándole banqueos Te cuesta la partida Por carapolla Y la verdad Las cosas como son Te cuesta la partida Y además bien merecido Hostia Lo sabe Lo sabe Sabe posicionar el Lord En serio No me jodas No me jodas Sí Espérate El Grok se puede haber quedado solo Vamos a ver El Grok está dando visión El Grok está dando visión Hostia Pues liada 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 Se lo van a ceder No responde Fanny No responde Fanny A eso Ojito Se tira con todo El Lapu Podría hacerla La consigue hacer Termina matando al Xavier Con todo Va a llegar la última y de Faramis Para ayudar al compañero Va a llegar Laila Va a llegar Va a llegar Laila 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 Laila mata A la Esmeralda Se mete con todo Tira el flicker hacia adentro Ojo que aparece Una Fanny salvaje Pero La consigue evitar Gracias A El viento de naturaleza Espérate que Quiere ir a por ella Quiere volver a por el segundo Termina matando A la Fanny Y esto va a ser GG para Laila To global Perro Lo quiere matar 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 GG para Laila To global Perro Eso te pasa Por subestimar Eso te pasa Por subestimar Y por carapolla Pues bueno chicos Joder A ver No ha sido No ha sido La típica partida De Laila Haciéndose La típica partida De Eh chicos Laila top global 15 kills No ha sido la típica Pero ha estado Ha estado muy divertida No ha sido la típica Pero ha estado muy divertida Y la verdad Que la Laila La Laila God La verdad Me ha pasado de ir 1-6 A A 14-9 Joder A ver si eso Lo aprende La Laila De mis rankings ¿No? Pues nada más chicos Espero que hayas disfrutado Mucho con como juega La Laila top global En esta season 28 Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram De Twitch Y Twitter El de Instagram Y por la Juego Rojo Para suscribiros La campana Y activa A Youtube O A ver si hay que Seguir Si os ha gustado Si os ha gustado El video Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!